Los potros de la OAM continúan con sus partidos de pretemporada rumbo al torneo de apertura 2011 en la segunda división, cotejos donde poco a poco encuentran conjunción entre el cuadro base y los jugadores que recientemente se incorporaron al equipo. Sí, por supuesto, para eso son partidos de preparación que buscamos que el equipo cada vez vaya encontrándose mejor dentro de la cancha. Armar el once inicial no ha sido complicado para el estratega Uri Verde, pues conserva la base de jugadores del torneo anterior. La verdad que tenemos una buena base del torneo anterior, entonces solo hemos hecho algunas incorporaciones, que bueno, esperemos que esas incorporaciones no den ese plus de calidad que necesitamos para enfrentar este torneo. Además, los equinos tienen claro que un aliado para el próximo torneo será su estadio, el Alberto Chivo Córdoba, donde esperan ser invencibles. Creo que nuestra manera de jugar en cuanto a la velocidad y la dinámica que mostramos, pues buscamos eso, que esta sea una cancha que le pese a los rivales, no solo por la altura, sino por la manera en que juega nuestro equipo. Los potros de la UAM jugarán sus partidos como local los sábados a las 19 horas y arrancarán el torneo en casa el próximo 13 de agosto recibiendo al Tecamachalco. Camarógrafo Ricardo Cerda, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.